El rostro de estos niños se iluminó al ver este grupo de uniformados que con mucho cariño les entregaron obsequios en esta época tan especial en la que los hondureños celebramos el Día del Niño. Y es que el jefe del Estado Mayor Conjunto, General de División, Romeo Orlando Vázquez Velázquez, en compañía de la Junta de Comandantes, dedicaron tiempo de calidad a los niños de la Sala de Oncología Pediátrica del Materno Infantil. No solamente compartimos con los niños de las escuelas y los hijos de los empleados de las Juegas Armadas, sino que siempre hacemos esta visita al hospital escuela para venir a compartir con estos niños que sufren. Esto tiene varios propósitos, uno de ellos es traerle un poquito de alegría a ellos, pero también tiene un propósito educativo, criar la conciencia en todos los miembros de las Juegas Armadas que debe haber sensibilidad, que debe haber sensibilidad con el pueblo hondureño, debe haber sensibilidad con las personas que sufren y que nosotros tenemos que aportar siempre en nuestro planeta de arena. Nosotros somos parte del mismo pueblo y los soldados también, muchos de ellos tienen familiares que están enfermos, pero están prestando feliz a la patria. Y sabemos que tenemos que unirnos todos en un solo haz de voluntades. Y en este momento estamos compartiendo con alegría con estos jóvenes, con estos niños, hay mucha alegría de parte de ellos. Y yo creo que su enfermedad se les olvida en este momento y es algo que nos hace sentir a nosotros bien también, porque somos humanos. Regalos, dulces, frutas, pastel y otras sorpresas recibieron los niños y jóvenes de parte de los miembros de las Fuerzas Armadas, que de manera altruista dicen presente y se solidarizan con los compatriotas que más lo necesitan. El hospital, el personal, pues se siente protegido de que las Fuerzas Armadas tengan esta actitud, pero es una gestión particular del general Vázquez Velázquez que lleva un sentimiento en su corazón, sobre todo a esta población que adolece de cáncer. Y entonces no es primera vez, ya durante yo estoy en esta gestión, es el tercer año consecutivo que él nos visita. Creo que Dios nos ha permitido un poco de tiempo para venir a compartir con estos niños que de una u otra manera adolecen de una enfermedad. Y creo que Dios nos ha puesto esta oportunidad para venir a traerles un poco de alegría, compartir con ellos, darles una palabra de aliento no solamente a los niños, sino que a los padres. Y realmente uno debe sentirse agradecido con Dios. Y esto debería servir de ejemplo también para que la misma sociedad hondureña pueda venir a compartir con estos niños que necesitan tanto, no solamente de su familia, de algunas instituciones, sino que del mismo pueblo hondureño, para que vengan a compartir con ellos. A la celebración especial también asistió la presidenta de la Asociación de Esposas de Oficiales, la licenciada Lícida Celaya de Vázquez, quien se sumó a este acto de bondad para llevar una chispa de alegría y esperanza a estos pequeños que necesitan del amor y de la colaboración de todos los hondureños. Bueno, como presidenta, como madre, como esposa, como hija, pues triste y contenta, ¿verdad? Triste de ver este montón de casos de niños enfermos, pero contenta de venir a compartir con ellos un momento, darles un momento de felicidad, un momento de alegría, pero contenta de venir a que les hemos sacado una sonrisa a estos niños. Es para nosotros una bendición el estar aquí el día de hoy, así es que le damos gracias a Dios y pidiéndole a Dios por la salud de todos estos niños que hay aquí. Pero gracias a ciudadanos como los miembros de las Fuerzas Armadas, estos angelitos llenan sus vidas de ilusión al recibir estos obsequios. Le doy gracias a las Fuerzas Armadas porque le han dado el regalito a la niña. Gracias, les rendimos gracias, que han venido y nos sentimos bien. Cabe destacar que esta acción social de parte de las Fuerzas Armadas se realiza todos los años y este no fue la excepción, por lo que el personal médico y de enfermería de la sala de oncología se sienten satisfechos y les expresan sus más sinceras muestras de admiración y respeto a los miembros de la institución militar. ¡Gracias! ¡Gracias!